Piscis, vamos a ver qué os van a traer los reyes magos y quién mejor que con los ángeles de la guarda, esos protectores que tenéis, quién mejor pues para deciros más o menos qué podrán traeros los reyes magos. Vamos a ver Piscis, que es posible que llegue a vuestras vidas con los ángeles de la guarda, estos maravillosos ángeles, pero que también pues con los reyes magos también, bueno los reyes de oriente, estos maravillosos reyes pues que son capaces de hacer todo posible también. Bueno vamos a ver Piscis, estáis en un momento de mucha intuición, pues digamos que es el regalo también que os van a traer estos maravillosos reyes magos a vuestras vidas en estos momentos, mucha intuición y sobre todo que os dejéis guiar por aquello que sentís también. Que prestéis mucha atención a ese regalo que os van a traer los reyes magos, esa intuición, porque a través de ella y prestándoles vuestra atención vais a saber posiblemente, saber qué dirección tomar o qué cambios hacer en vuestras vidas o qué decisiones tomar. Sobre todo tenéis que escuchar a lo que os diste a vuestro corazón y recurrir pues si es necesario pues a estos días de meditación, de tranquilidad, de oración también para ayudaros a tomar decisiones correctas. Sobre todo vuestros ángeles de la guarda, pero también con este mensaje también que va unido a los reyes magos de oriente, os están diciendo que no actuéis de manera impulsiva en estos días o cuando abréis la lectura que sintáis que la necesitáis, porque se supone que estas bendiciones pues llegarán también a vuestras vidas en este año que comienza. Que seáis pacientes con vosotros mismos también, con los acontecimientos que sintáis, que queréis que se desarrollen en vuestras vidas. Estáis en un momento de vuestras vidas también, donde posiblemente muchos de vosotros necesitéis que os tiendan la mano. Bueno, los reyes magos pues también van a hacer posible eso en estos momentos. Y los ángeles de la guarda, que os cuidan, sobre todo para aseguraros que todo va bien frente a las dificultades que estéis viviendo o aquello que os preocupa. Que aceptéis la ayuda que se os brinda, tanto de vuestros ángeles de la guarda en estos momentos, pero también de los reyes magos, también digamos que os van a dar esa fortaleza también frente a las dificultades que tengáis, sobre todo aquí habla mucho de lo que es la prosperidad. Quizás muchos estéis preocupados por lo que es posiblemente lo que es lo económico, digamos. Tenéis que aceptar la ayuda que os brindan los ángeles de la guarda, vuestros protectores. Y el problema que estáis atravesando pues será temporal. Tenéis que esperaros antes de estableceros por vuestra cuenta. Quizás muchos de vosotros o vosotras os queráis independizar, digamos, de vivir aparte. Y os están diciendo pues que tengáis paciencia, que esa prosperidad pues en alguna forma llegará a vuestras vidas, posiblemente en este año si es algo que estáis trabajando por ello. También pues para independizaros muchos de vosotros. Puede ser que también esto esté hablando también de que tengáis esa preocupación también por personas de vuestro entorno, o también porque también se encuentran en estas condiciones también que posiblemente pues necesiten ayuda en lo que es la economía también. Bueno, estáis en un momento donde no dudéis que vais a tener días mejores, donde tras la tormenta llegará la calma y pronto llegará, bueno, el barco de la vida, buen puerto, en aquello que os esté preocupando. Ese estrés que sentís ahora irá disminuyendo pronto y conoceréis, bueno, la felicidad. Ese sentimiento que según cada uno como sintáis que la felicidad es para vosotros. El ver bien a vuestros hijos, el ver bien a vuestra familia, el ver bien a vuestra pareja, a las amistades. Bueno, la felicidad es todo en general. Entonces, cada uno en aquello que sintáis, sobre todo que reforcéis esos pensamientos también de que todo va a concluir, aquello que os preocupe. Puede que vayáis a hacer algún viaje en estos días, puede ser que en marco al extranjero o viajes cortos también, digamos, no tienen por qué ser viajes muy largos, pero bueno, es lo que os están diciendo. Junto a los reyes magos, sobre todo, que escuchéis a vuestro interior, que os dejéis guiar por vuestra intuición, es el regalo que os van a hacer los reyes magos, que a través de esa intuición y de escuchar lo que os dicta el corazón, vais a sentir sobre todo cómo vais en buena dirección, que no actuéis sobre todo de manera impulsiva, sobre todo a la hora de si lo que os está preocupando es la prosperidad en alguna forma en vuestras vidas. La prosperidad puede ser todo, todo aquello que sintáis que necesitáis en estos momentos en vuestra vida, hasta incluso la salud, esa prosperidad que queréis atraer también a vuestras vidas. Que pidáis ayuda si la necesitáis, sobre todo los ángeles de la guarda, vuestros ángeles, pues también, digamos, que os están ayudando a enfrentar esas dificultades las cuales os preocupan. Y es una manera también de deciros, también los reyes magos, pues, que guardéis la calma, que todo va a ir bien, todo aquello que os esté preocupando en estos momentos, y que pronto conoceréis, pues, posiblemente la felicidad como la sintáis o como la creáis, que la queréis vivir sobre todo. Bueno, este es el mensaje para los piscis, sobre todo, que os van a traer los reyes magos, en, bueno, que va a llegar, y que mejor que con los ángeles de la guarda. Gracias, mis maravillosos ángeles de la guarda por este mensaje. Gracias. Gracias.